Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, tiene la palabra la señora García Gómez, del Grupo Paz Madrid. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Cómo valora la relación de Madrid con el resto de comunidades? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señoría. Pues a pesar de las pretensiones que tienen algunos de enfrentar al gobierno de la Comunidad de Madrid con el resto para intentar justificar sus pactos con los independentistas y con Bildu, algún día conoceremos el chique en blanco de todo esto, probablemente también será amnistiar a los presos de ETA. Es muy buena y fíjense, hemos firmado más de 70 convenios con todas las administraciones de todo color político en todas las regiones en materia de emergencias, de incendios forestales, en cultura, en transportes y además nosotros desde la Comunidad de Madrid sufragamos el 70% de la caja común con la que se pagan los servicios públicos de 12 regiones. Así que Madrid al servicio de España siempre tiene puentes y tiene buena relación, y ustedes lo verán, con la inmensa mayoría, con todos los presidentes autonómicos y también, a pesar de las discrepancias con los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, a los que cuando tienen que pujar por algún evento o por alguna necesidad tienen al gobierno autonómico, porque ante todo lo que queremos es que a Madrid y a todos sus ayuntamientos les vaya bien. Gracias. Gracias, señora presidenta. Señora García Gómez, tiene su... Gracias. En España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo en los trances duros. Los señoritos invocan la patria y la venden. El pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva. No sé si les suenan estas palabras, son de Antonio Machado, no son de Ismael Serrano, lo tienen que buscar en Google. Pero da igual, da igual, porque las lean cuando las lean, si es que en algún momento ustedes leen a Machado, siempre, siempre, siempre son ustedes. Son ustedes con su fingida exaltación patriota, con su hipérbole antidemócrata, con sus constantes cancaneos con los más ultraderechistas. Son ustedes los que en los momentos más difíciles de España les dan la espalda, se ponen de perfil y esconden la cabeza. Son ustedes los de la mentira del 11M, los del sí a la guerra, los de las políticas más austericidas, los de las cacerolas en Uñe de Balboa mientras había una pandemia. Son ustedes los que han malvendido la vivienda a fondos buitre, a los que se les sentenció como una organización criminal y los que abandonaron a 7.291 mayores en la residencia. Son ustedes los de la política patriótica, los de la Caja B y los de los roles comprados con el dinero de las mascarillas de todos y todos. Y sí, señor Ayuso, es usted la que le dio una mordida a su hermano. Y ahora si quiere, insúltenme a mí también, insúltenos a todos los que vamos a denunciar su corrupción. Porque ayer tuvo un insulto deleznable al presidente del Gobierno, que es un insulto a todos los españoles y todas las españolas. Luego dirán que por qué insulta a la gente en la calle. No sé si a ustedes les gusta la fruta, lo que sí que sé es que les gusta mucho meter la mano en la caja de los madrileños y las madrileñas. ¿Sabe cuál es el problema, señor Ayuso? Mire, que en España cabe su hipérbole, pero en su hipérbole no cabe España. Porque ¿cuántos millones de personas, cuántos millones de españoles les sobramos? ¿Uno, dos, cinco, doce millones? Somos traidores. Ahora ustedes que dicen Help Spain, pero Help Spain exactamente ¿de qué? ¿Del salario mínimo? ¿Del salario mínimo de la sanidad universal? No, señores, ustedes no piden que se les piden auxilio para España. Es que es España la que ha pedido auxilio de ustedes, de su negacionismo climático, de su machismo cavernícola y de su miserable corvar de reproceso a los derechos LGTBI. Oye, señora Ayuso, mire, ¿se acuerdan de Madrid es España dentro de España? Pues mire, es que los 280.000 niños que hay en Madrid que no tienen piedra trasignado son españoles. Y también los 976.000 madrileños que están en lista de espera o el 1,5 millones que tienen exclusión social son españoles. Madrid es el sitio más espectacular de un país maravilloso que se llama España. Y no se defiende Madrid insultando al resto de España, se la defiende gobernando. Como no se defiende España con los ultras en la mano, sino con el gole en la mano. Y escúcheme con atención, hoy nace un gobierno histórico y valiente que no les tiene ningún miedo. No nos van a amedrantar, ni quebrantar, ni paralizar. Pierdan toda esperanza y háganle un favor a España y eches a un lado. Gracias. Gracias, señoría. Saben que no me gustan las interrupciones en los plenos, pero cuando se hacen afirmaciones de extrema gravedad, yo estoy obligado a ser. Miren, si a mí ayer me pareció muy mal que en el Congreso no llamaran la atención al presidente del gobierno, por acusación. No, ¿me permiten que lo explique? Si a mí me pareció mal que no se diera, no se reprendiera al presidente del gobierno por atribuir un delito a una persona que ha sido declarada idocente por la Fiscalía Española y la Fiscalía Europea, tengo que ser consecuente, y si lo oigo hoy aquí en la Asamblea, tengo que ser consecuente conmigo mismo. Y por tanto, señoría, usted ha dicho una mordedura a su hermano. Y además, ha dicho, les gusta meter la mano en la caja. De acuerdo. Así que... Yo no... Yo no puedo, señorías, por favor. Yo no puedo... Señorías, por favor. Señorías, no puedo quitarlo del diario de sesiones, pero sí puedo pedirle a la señora García que lo retira. No, no, solo para sí o no. No, 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 no tiene la palabra. ¿Sí o no? No. Pues entonces le llamo al orden por primera vez. Bueno, por favor, señorías, señor Sánchez, le llamo, le llamo al orden como a su aportado. Señor Sánchez, le llamo al orden, señor Sánchez. Bien, ya se han desahogado, se han desahogado ya. Vale. Perdone, perdone, señora presidenta. Por favor. Por favor, señorías, silencio. 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 ¿Cómo que no puedo llamarle al orden? Artículo 136 del reglamento, señorías. Bueno, ya está, señorías, silencio. Señora presidenta, disculpe, tiene la palabra. Señora presidenta, disculpe, tiene la palabra. Gracias, señoría. Mira, pues la verdad es que para ser un día tan alegre y multicolor para la izquierda, cualquiera lo diría, ¿eh? Les vemos un poquito nerviosos. Alégrense. Es un gran día para España. Vamos a ver cómo personas que han cometido graves delitos van a irse a su casa amnistiados. Lo siguiente van a ser todos aquellos condenados por graves delitos contra la hacienda y después de crear un sistema corrupto para mantenerse en el poder con los seres de Andalucía, que serán los siguientes amnistiados. Le van a dar la espalda a todos los jueces fascistas de España, como dicen ustedes, empezando por la jueza Ayala, que tenía que ir con un maletín porque le daba miedo dejar un solo papel allí, o por todos aquellos jueces que han sido perseguidos por sus amigos de los lazos amarillos, tirando pintura amarilla, acosándoles. Luego, si están más alegres que nunca, deberían alegrarse, porque además, ¿quién va a ponerles a ustedes a partir de ahora el contrapeso? Ya no van a tener a nadie por encima que les pueda poner un solo límite, van a poder perpetuarse en las instituciones haciendo todo lo que consideren. Luego, alegrense, porque van además a pactar con la derechona vasca y catalana, a la que cada vez le van a dar más privilegios y más dinero a costa del sacrificio de todos los madrileños. ¡Qué buen día para estar contentos y alegres se les nota completamente! Miren, el pueblo de Madrid ha elegido a estas bancadas, a estos diputados, para representarles. Por tanto, que nos echemos al lado de qué, ¿qué van a hacer? Van a ir contra la libertad de la Comunidad de Madrid, contra lo que decidan los ciudadanos, van a intervenirnos la región, porque bien bravos que se ponen con nosotros, ponganse igual con Puigdemont que cada día les escupe y les faltan al respeto. Hasta el último momento, les tienen comiendo de su mano, según dicen ellos mismos. Miren, Madrid es la capital, por cierto, del orgullo. ¿Saben con quién? Con Tel Aviv. Así que vayan aprendiendo cómo se gestiona para conseguir mayoría absoluta en las urnas y ser libres para gestionar pensando en todos los ciudadanos.